Nosotros estamos en el barrio La Merced, para que la gente pueda ubicarse, estamos sobre la avenida General Santos, casi Artigas. Es una zona bastante complicada, hay mucha inseguridad, los vecinos están cansados porque las autoridades policiales poco o nada hacen para tratar de combatir esta ola de inseguridad que se vive, no desde hace semanas, sino desde hace años en esta zona. Vamos a hablar con Elías Piri, uno de los pobladores de esta zona. Bueno, Elías, están cansados los vecinos, hay mucha inseguridad, comentando qué es lo que ocurre a diario. Buen día, Claudio, por a vos y tu gran audiencia, y la verdad que es así, esto ya es de larga data, y se intensificó cuando se trasladó la sede del INDI a la subsistencia del ejército, acá sobre la avenida Artigas y General Santos. Esta cuadra que ustedes ven, General Santos, desde Artigas hasta la vía, y coincidentemente está ahí la comisaría novena, es la comisaría del barrio, pero esta avenida está prácticamente tomada por personas adictas, personas que cometen asaltos acá en plena vía pública, que ingresan a los domicilios. Esto hace años ya, como te decía, se viene denunciando, y la verdad que los vecinos acá de esta zona están desesperados. Yo quisiera un poquito que te acerques a hablar con ellos, y que te cuenten en primera persona, yo nací en este barrio, y honestamente te puedo decir que lo que es hoy, dista, pero diametralmente de lo que era hace 10, 15 años atrás. Vamos a hablar con los vecinos también. Buen día, ¿qué tal señora? Buen día, estamos en vivo. ¿Su nombre es apellido? Noelia Cuellar. Noelia, ¿cuál es la situación que viven aquí a diario en el barrio? Y la situación es alarmante, sinceramente, porque nosotros estamos desprotegidos. Le pedimos al señor presidente, encarecidamente, que cumpla lo que prometió, que era que íbamos a estar mejor, y lamentablemente estamos peor, porque la inseguridad es tremenda, ya no podemos salir, no podemos dormir, yo estoy sin dormir hace dos días porque intentaron ingresar a mi casa, estaba en el techo de mi casa. Yo sé que los indígenas tienen su derecho y que tienen derecho a reclamar, pero que sea en un lugar propicio, que sea en un lugar donde ellos puedan habitar, porque realmente se convirtieron en delincuentes, y están atormentando la paz acá de todos los vecinos. Los vecinos ya no pueden trabajar tranquilos, los vecinos ya no pueden hacer sus actividades, los clientes ya vienen con miedo, o sea, es una zona ya, se volvió una zona muy peligrosa, y no sé, es de terror vivir acá. ¿Intentaron ingresar a su casa? Intentaron ingresar a mi casa. ¿Cómo fue? Es el video que se había viralizado, treparon por mi portón justamente, acá. Yo tengo cámaras, tengo circuitos cerrados, tengo grabado eso. ¿Treparon por el portón? Treparon por el portón, subieron por mi techo. Yo no duermo, por eso escuché, porque yo no duermo, yo hago guardia, porque tengo una nena de 10 años a la que tengo que proteger, y entonces escuché un ruidazo en mi techo, entonces me fui, miré, creí que era mi gato en primer momento, después el ruido era tremendo, entonces yo hice un ruido fuerte como para que salga, y para protegerle a mi nena que estaba aterrorizada, y corrió, y al bajar acá se tiró otra vez por el... Ahí le desperté a mi marido, y mi marido sí tuvo que medio enfrentarse con el delincuente también, exponiendo su vida, porque ellos siempre están armados, siempre tienen cuchillos, tienen cualquier tipo de armas blancas, o cualquier tipo de armas, y estamos muy preocupados por esta situación realmente. Pedimos, por favor, queremos seguridad, porque si tenemos seguridad vamos a poder trabajar, y vamos a poder ser una sociedad libre, y una sociedad que puede manejarse, no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo seguridad para poder trabajar, y estar tranquilos en nuestras casas, y hacer nuestras actividades, por favor. Perfecto, vamos a hablar brevemente también con este vecino, ¿qué tal amigo? ¿Tú lo que está pedido? Es Rubén Duarte. Rubén, ¿cuál es la situación que viven acá? Y la verdad que esta situación ya se volvió insostenible, es lo que nosotros le pedimos al presidente Santiago Peña, porque sabemos que él es el que decide que el índice mueva a este lugar, que se le traslade a otros lugares más cercanos a sus comunidades. En principio teníamos información que eso se haría, pero hasta el momento ya van de esos tres años, yo sé que, si bien esto viene ya de un periodo de marito, pero ahora la pelota está en su cancha. ¿Son los indígenas los que intentan ingresar a las casas? Sí, los indígenas son, a la noche esto es una tierra de nadie, se drogan, prostitución, viene gente con camionetas, yo veo sobre Artigas, y yo veo eso, tienen camionetas de alta gama, les llevan unas criaturas, o sea, es preocupante realmente, y no queremos una solución parche, sino que una solución real. Bueno, gracias, Juan Carlos. Bueno, esta es la situación que viven los vecinos aquí del barrio La Merced, estamos, reiteramos, sobre la avenida General Santos, casi Artigas, están preocupados, piden acción de las autoridades policiales, las autoridades del gobierno para que se dé una solución a este grave problema social que afecta a los vecinos de este barrio de Asunción, Dio Ileti. Hace mismo, Claudio, venimos contando esta situación que se da hace bastante tiempo, también hay en La Merced, donde también algunas zonas pedían iluminación, por ejemplo, también para mejorar todo esto vinculado a la seguridad, así que atentos a este reclamo que llega ahora de un barrio que también ya se movilizó en su momento. ¡Gracias!